¿Cómo están amigos de YouTube? Mi nombre es Giancarlo, hoy vamos a dibujar a Puppet versión Minecraft, entonces comencemos, lo primero que vamos a hacer es una línea recta de esta forma, luego ya bajaremos un escalón de esta forma, luego bajaremos la línea un poco más larga y lo mismo haremos, y acá vamos a bajar una línea más larga igual vamos a hacer en esta parte, bajaremos un escalón, una línea más larga de esta forma y luego bajaremos ¿Listo? Ahora vamos a hacer como si este fuera un rectángulo de esta forma, si este un cuadrado, que pena, me confundí, acá un rectángulo nuevamente y nuevamente acá otro rectángulo entonces lo único que hicimos fue repasarlas ¿no? aquí haremos el cuadrado el rectángulo y nuevamente acá otro rectángulo de esta forma, ya por acá abajo dibujaremos un cuadrado acá y otro cuadrado acá estas vendrían siendo las mejillas de nuestro personaje bueno, ahora vamos a partir de acá para unir estas dos líneas y aquí vamos a hacer la boca entonces vamos a bajar así en escalera conservando como las mismas proporciones ¿no? lo mismo acá vamos a hacer una escalera y luego ya uniremos estas dos líneas y aquí pues tendríamos la boca, ahorita lo vamos a ver ya de esta otra esquina vamos a dibujar un rectángulo que van a ser los ojos de nuestro de nuestro poppet lo mismo haremos acá otro rectángulo de esta forma y ya bueno, ahora vamos a utilizar el color rojo para que ustedes vayan entendiendo que es lo que estamos haciendo ¿no? entonces colorearemos acá las mejillas para que se vayan guiando ¿no? no vayan como tan perdidos ya que este dibujo es bastante complejo por lo que es pixelado pues puede uno perderse un poco ¿no? entonces ya aquí terminaríamos ahora vamos a pintar acá los ojos lo mismo para que ustedes se guíen un poco este dibujo la verdad se va a ver bien espero con el pasar de los minutos ya que es bastante demorado entonces les pido un poco de paciencia y lo vean hasta el final lo ya rellenaremos por acá abajo y acá arriba algo así ¿listo? por acá entonces vamos a hacer como el labio de nuestro poppet y acá la parte que iría en morado ¿listo? entonces ahora la vamos a colorear lo mismo esta parte en rojo y luego estas dos partes que le bajan de los ojos de morado algo así haríamos lo mismo acá en el otro ojo y listo ahora vamos a a bajar de acá unas líneas de acá o sea bajaremos consiguiendo esta esta secuencia aquí nos tiene que quedar este cuadro aquí vamos a bajar y acá tenemos que seguir como como la secuencia de esta escalera que pena aquí es aquí el rectángulo lo mismo acá la secuencia de esta escalera y uniremos por acá vamos a hacer aquí el labio de abajo de esta forma y acá pues sería la continuidad de esta parte de morado ¿no? entonces lo vamos a colorear lo mismo para que ustedes vayan viendo lo que se está haciendo la verdad es que es un poco difícil colorear ya que no puedo mover mucho la hoja para que ustedes lo vean bien pero esta forma tiene que quedarnos luego lo mismo esta parte de morado algo así y ya ahora vamos a a repasar lo mismo que acá en esta parte haremos lo mismo acá vamos a bajar esta línea de aquí tenemos que sacar un cuadro lo mismo acá otro cuadro de aquí un rectángulo de aquí nuevamente un cuadro y aquí tendríamos que bordear esta mejilla vamos a hacer lo mismo un cuadro otro cuadro aquí el rectángulo un cuadro nuevamente y aquí hay que rodear la mejilla bueno ahora lo único que nos falta es pintar pues el relleno de esto bueno lo voy a pintar así como para que me rinda un poco más ya que el marcador pues cubre más más la zona ¿no? con un color pues me demoraría un poco más vamos a pintar todos estos cuadros la verdad como les dije es un dibujo bastante difícil entonces les daría como dejaría de que lo practicaran bastante la verdad esto hasta a mí se me dificultó un poco como se acaban de dar cuenta pero pues aquí ya lo tenemos es un dibujo que también me han pedido bastante ustedes entonces pues la verdad también me arriesgué a dibujarlo la verdad sé que no quedó perfecto pero creo que ya terminado se ve mucho mejor como les ahorita les había dicho este tal vez sea uno de los personajes más más difíciles que he dibujado por lo grande que es pero creo que se va a ver bastante bien cuando lo termine así que ya lo vamos terminando y pues lo único que faltaría ahorita es pintar la boca ¿no? algo así y bueno entonces ya como les dije ya lo único que nos falta por pintar es la boca entonces vamos a pintarla sin intentar salirnos este marcador este marcador por lo que es más ancho es más fácil de pronto de salirnos de una línea así que vamos a tener cuidado con eso y vamos a intentar rellenar todos los espacios bueno la verdad este dibujo se ha demorado un poco pero pero creo que vale la pena aprender a dibujarlo me ha parecido bastante chévere bueno amigos también no olviden que tengo más personajes de Five Nights at Freddy's entonces me gustaría que los dibujaran que se pasaran por mi canal ¿no? también tengo una carpeta con más de que 30 dibujos de Five Nights at Freddy's pues en todas las versiones así también en versión Minecraft Chibi no olviden también compartir este video dale like y listo bueno amigos no olviden también suscribirse tengo redes sociales en Facebook me encuentran como Icaro Rayahard en Instagram lo mismo Icaro Rayahard nos veremos en un próximo video hasta luego